Tengo algo que te puede interesar Porque el esfuerzo que tiene traducir esto No os imagináis lo que tiene Luego también, gracias a Arimatán por haber hecho la miniatura Y luego también Esto ya lo he dicho en otros vídeos Pero os dejo los enlaces de mis novelas en Wattpad Y en Twitter por si queréis seguir Y si queréis apoyarme Que es una cosa que os agradecería muchísimo Y bien, por si alguno lo sabe Antes de nada, recomiendo que estéis con el capítulo al día Que por eso tenéis el enlace abajo Que seguramente esté puesto Para ir siguiendo la novela conforme vaya yo contando las cosas Seguir el manga Y luego también tener en cuenta Que yo voy a narrar estas cosas con mucho detalle Porque tengo gente que no puede ver el manga Pero que no lo puede ver de verdad Vale, entonces yo narro con muchos detalles Para que estas personas puedan sentir una inmersión en el capítulo Para no tener que exactamente verlo Sino que con escucharme sea suficiente Es por eso que el apartado del resumen detallado Es bastante largo en comparación con los demás Y ahora sí que sí gente Vamos con los spoilers A por el capítulo 127 que se titula La noche del fin Bien, nos encontramos ahora mismo En una situación futurista Un poco más avanzado en la trama Después de todos los que sucesos del retumbar Que hayan pasado Nos encontramos con un adulto Jan El cual pues se nos muestra en el distrito del Murosina No se nos especifica cuál Pero no se nos señala que está en el distrito central Que está bebiendo el mejor vino Y que está disfrutando pues ahora mismo De lo que es la compañía de su esposa Y su hijo Además de que también pues espera que este futuro Y esta tranquilidad La puedan disfrutar Sus propios descendientes Pero resulta que todo esto resulta Un sueño Sí, al final digamos que estos spoilers Que nos hicieron creer que esto podía ser Una especie de homenaje a Jan Casa ¿Vale? Al shipeo de Jan Y mi casa Acabo siendo simplemente una fantasía Que Jan se puso Por el hecho de estar Simplemente Atormentado por el tema De los colosales Continuamente andando Bien Se nos muestra lo que parece ser La zona central ¿Vale? Ahí en donde estaban durmiendo Y entre las rejas Se nos muestra a Hanji Que está llamando a Jan Diciendo que estará esperándole fuera Pero bueno Al final resulta que Jan Sabe que en esa realidad Es como Es cuando está feliz O sea Tiene que volver a la realidad Pero no le queda otra cosa Entonces bueno Vemos que al final coge Emerge De hecho se nos muestra Los resultados de la destrucción De Singasina Es ya la noche Se nos muestra tanto a Jan Como a mi casa Los cuales van con Hanji Y les confirma Que Levi está No muy bien Pero que sigue vivo Pero que no podrá pelear Y es bastante obvio O sea Ha sido herido de gravedad Y es muy difícil pensar Que vuelva a pelear Como si nada Luego también señala Que se ha unido Al titán Carreta Y a lo que queda Del ejército de Marley Y que todo esto Es para poder detener A Eren Y el genocidio Claro Los dos dentro de cabeza Se sorprenden Y mi casa le pregunta Que como tiene Planeado detenerlo Pero claro Hanji dice que lo primero Es que necesitamos reunir Aliados Y que dependiendo De los que tengan No pueden hacer nada Y que sin la legión De reconocimiento Y sin el poder De los titanes Que tienen ahora mismo No pueden hacer nada Entonces señalan Que como tanto El ejército Marley Y no Como el que tenían ellos Ha sido destruido Pues ella ya no se considera La comandante O sea No se considera ya Ni siquiera su superiora Pero antes de poder decir nada Mi casa simplemente dice Que lo hará No quiere dejar Que Eren avance Con este ataque Y que Aunque sea para proteger la isla Pues dentro de KB Quiere detener a Eren Pero digamos que Jan no dice Las mismas palabras Ya que señala que Vale Encontramos Y detenemos a Eren Pero que es lo que hacemos Después Porque Sabiendo que tiene El poder del titán fundador Y que le quedan Cuatro años de vida Se pregunta Se pregunta a Jan Que que pasará Con la isla después Y por las décadas Que vienen después Porque sabe que El mundo no los va a dejar en paz O sea Van a tener el genocidio Y cuando Eren muera Nadie va a usar el fundador Como lo usa Eren Entonces Que va a pasar Con el resto del mundo Entonces Jan dice La frase clara Detener a Eren Significa que van a querer Destruir esta isla Entonces Hanji señala Que desde el punto de vista De Marley El retumbar se activó Conforme nos atacaron Así que deberían Mantenerse alejados De la isla Al menos una temporada Pero claro Entonces Jan señala Que aunque el mundo No destruya la isla Tampoco van a saber En que momento Querrán hacerlo Y que el discurso De Willy Taibul Sirvió para algo Para agitar el mundo Las masas Y con el retumbar Ahora mismo Pues es bastante complicado Que las cosas se piensen Entonces Que es lo que pasa Directamente Bueno pues que Hanji dice que Antes de que cualquier cosa Se piense Tenemos que Detener a Eren Igualmente Porque tienen tiempo Para poder hacerlo Entonces señalan Que incluso si la isla Es destruida Tienen muchísimo tiempo Para prepararse Entonces Jan señala Que todo este Entonces todo este tiempo Que hemos estado haciendo Ellos han estado intentando eso Buscando la paz Pero no han podido Entonces es por eso Que Eren ha tomado Esta elección Al final digamos Que Hanji se cablea Y señala Que no pueden matarlos A todos Que no puede haber Ninguna buena razón Para hacer un genocidio Al final digamos Que Hanji Coge Se relaja Y señala Que porque ella fue débil Es porque Eren Ha terminado de esa manera Y que ella quería Huir de todo esto Pero que No puede Que sigue siendo La comandante Número 14 Es decir Claro Ella podía haber Intentado dimitir Pero Eligió continuar Y entonces Cuando mientras Está hablando Se nos hace El mismo reflejo De lo que pasó Con Erwin Todos los camaradas Todos los que están ahí Que lucharon Y dieron sus vidas Por una causa Y no quieren Que eso se desperdicie Ahí viendo a Erwin A otros personajes Reconocidos Todos los miembros Y soldados De la legión Que estuvieron luchando Y claro Entonces piensan Que el momento De tener todo esto Es de ahora o nunca O sea Todos han luchado Y ni siquiera Sabían exactamente Lo que podía suceder Entonces digamos Que nos vuelven A poner en la imagen Que se filtró En los spoilers Aquella que os puse Por el twitter Tenemos en la parte izquierda A Pic Que está transformada Todavía en el titán Cuadrupedo Recordemos que este titán Puede estar transformado Mucho tiempo Y no tiene el agotamiento Que tienen los demás Luego tenemos A Magath Tenemos a Falco Tenemos a Gabi Rainer Y Annie de pie Mientras que por el otro lado Tenemos a Levi El cual está durmiendo Hange que está haciendo la cena Y tenemos a Jan Armin Mikasa Y Connie Mientras que la parte inferior Tenemos a Yelena Y a Oniapokon Vale Están todos aquí Dentro que haber reunidos Como si fueran Las tres facciones Separadas Estando principalmente Pues las miradas de Jan Y de Hange Pues así como bastante fijas Hange se pregunta Si nadie le va a ayudar Porque podrían dejar de mirarse Entre ellos Mientras ella está simplemente Pues pelando patatas Para la cena Al final Magath Es el que empieza A romper el hielo Y señala que al final Compartir la comida Con la gente Que han estado matando Y que nos han intentado Matar de formas horribles Entonces al final Es cuando señala Que por qué cambio de opinión Podía haber dejado Que Eren destruyera el mundo Y ellos al final Tener una isla Llena de demonios Es decir Lo que es el paraíso soñado Y señala Que su idea Era intentar detener Que Eren y Zeke Se tocaran Que si tan solo No hubieran interferido Pues las cosas No hubieran resultado así Hange señala Que ellos No desean un genocidio Que si esto fuera así Se habrían escondido En el bosque Y no habrían necesitado De hablar con ellos Pero bueno Al final Magath Señala que Parece que tienes Algún sentido justiciero Por el hecho De querer detener a Eren Y ahora aquí Es cuando se cabrea Y señala Que por qué están hablando Justamente ellos De justicia Cuando ellos han sido Los que han mandado titanes Que transformaban Para enviarlos a la isla Y que Somos los malos O sea vale Yo cojo titanes Te los mando a ti Para ir agiezmando Tu población Y mantenerla controlada Y tú eres el malo Es que es así Así funciona el mundo Que es lo que pasa Que Eren Se sigue cabreando Y señala que La razón por la que Pelearon desesperadamente Era porque no querían Morir a manos De los titanes Y que Todo el rato diciendo Que todos Porque actuaron Como los mismos demonios Magath Señala que Incluso están luciendo Como los demonios Que las teorías Sobre la amenaza De Parasais Fueron ciertas Y que ahora el mundo Fue Está a punto de ser Destruido Claro Entonces Sean coge y dice Si las mujeres no hubiesen sido Destruidas Y la madre de Eren No hubieran sido Devoladas frente a él Esto no habría pasado Esto no habría pasado Al final Esto es una disputa En verdad absurda Porque al final Magath empieza a meter el tema De que Lo que pasó con Erdia Hace 2000 años Y claro Este debate ya Ya al final Cuando se puso por aquí Vale Ya se estaba perdiendo Vale O sea El hecho de estar todo el rato Metiendo temas del pasado Porque al final Esto es una tontería Dentro de lo que cabe Porque al final Siempre va a ser lo mismo O sea Tú te pones a discutir Sobre equipos de fútbol Sobre quien debería haber ganado Las guerras Todos estos debates Al final son tontería Porque son cosas del pasado Que ya han sucedido Y nadie tiene razón Y no puedes pensar Que han ganado los buenos No Han ganado los que han sido Más fuertes en ese momento Porque Si hubiera ganado otro bando Pues habríamos nacido Seguramente bajo ese bando O sea No existe el bando bueno O sea Tanto si hubiera ganado Erdia Como si hubiera ganado Marley Al final la historia Hubiese sido de la misma manera Hanji coge Y corta ya esta conversación Porque sabe que directamente No vaya a ningún lado Pero coge Y dice que somos Demons extraños Y dispuestos incluso A renunciar a su paraíso El hecho de que Hanji Este hablando de esta manera No se si es por el hecho De que ella quiere intentar Que haya un poco más De buen rollo Haciendo un entendimiento Entre ambos Claro Hanji ya se está refiriendo A sí misma como demonio Por el punto de que No pueden estar como negando Las realidades de lo que hay Al final digamos que Jan Para de cortar la conversación Y tras una pausa Ani es la siguiente en hablar Y le pregunta a los chicos Que si están listos para matarlo Armin sorprendiéndose En ese momento Ani coge y les dice Que si están dispuestos Y son capaces De matar a Eren Mi casa dice Que no es la única manera De tenerlo Pero claro Ani pues Sigue hincapié en ello Y señalan que Que van a hacer Vais a hablar con él O algo Podrán cambiar la opinión De alguien que quiera Hacer ese genocidio Armin señalan Que no lo saben Pero que a menos Que intenten hablar con él Me encanta El plan de Armin De que está todo el rato Con el diálogo Armin quiere todo el rato Diálogo Estas personas Son las que mueren primero No sé cómo sobrevive Realmente Porque A fin de cuentas Vale Puede que la idea Del diálogo No sea mala Porque lo normal Es querer hablar Para la franja de las cosas Pero Es que hay que pensar Que en este punto Si no has podido Errar las cosas Con diálogo No creo que unas palabras Cambien de idea Entonces al final Digamos que Armin señala Que vale Vamos a suponer Que hablamos con él Pero no podemos Hacerle cambiar de idea Y él no quiere Detener el genocidio Que tienen que pensar Todas las opciones posibles Y obviamente Una de las opciones posibles Obviamente Es matarlo Claro Al ver que Mikasa y Armin No están dispuestos A querer matar a Eren Pues Annie señala de que Que ahora mismo En esta alianza Hay tanto gente de Marley Como gente de Erdia Entonces Si la gente de Marley Intenta matar a Eren Ellos van a pelear Contra nosotros Para protegerlo Entonces con todo esto Annie le dice a Mikasa Que seguramente Nunca has pensado Que nada sea más importante Que Eren Que es lo que pasa Que al final Mikasa Saca las espadas Se cabrea Y le dice Que en otras palabras Dices que tendrás que matarme Como señalando Que si Annie Intenta matar a Eren Tendrá que matarla A ella Lo que hace que Annie Al final Pues saque El garfio del anillo Lo que provoca Una tensión increíble Magath intenta detener a Annie Mientras que Levi Todavía sigue durmiendo Yelena es la única persona Que nos impacta Ante todo esto Con todo esto Pues Annie Coge y da un alto El fuego Extendiendo su mano Y le dice que entiende Muy bien Como se siente Pero que tiene una razón Para detener a Eren No quiere que su padre Muera en Marley O sea de hecho Le da igual todo lo demás El ya quiere estar con su padre Cada uno tiene sus propias razones Y que por ese motivo Los está ayudando Y señala de que Si pueden detenerlo Está bien Que si no pasa nada más No hay motivos para pelear Y digamos que bueno Mi casa al final Pues vale Acepta A ver es que dentro de cabeza Es obvio No tiene sentido discutir Ahora mismo Que opción es mejor Lo primero es intentar Llegar hasta Eren Y luego se verá Que se hará Al final Vemos que ya están disfrutando Lo que sería el estofado Y entonces Tienen que llegar ahora Hasta los Azumabito Porque resulta Que prepararon Un avión Que funciona con la Piedra de combustión Gélida Es decir Esta que utiliza Los equipos tridimensionales Lo que daría Vuelos largos Y detros Bastante potentes En teoría La gracia es que Para poder localizar a Eren Que nos están señalando Que al menos No saben donde está Ni siquiera el titán fundador Pues Van a utilizar Ese avión Para poder surcar Los cielos Y verlo Claro Magath sabe Ya se dio cuenta Que los Azumabito Estaban conspirando A sus espaldas Pero Hanji señala Que el problema es Como vamos a localizar a Eren Porque Claro Si os fijáis Significa que Eren Ya se fue del hipertitán Y este se evaporó Y por eso la gracia Es intentar buscarlo De alguna manera La mejor manera De poder localizar a Eren Es utilizando a Yerena Que por ese motivo Magath pidió de traerla Es entonces Cuando este le pregunta Que a donde iría Eren Jaeger Pero claro Al final Yerena Se niega Y dice que aunque lo supiera Que por qué motivo Tendría que responder Entonces al final Posiblemente insulta a Magath Diciéndole pedazo de mierda El se sorprende Y Yerena dice Que por qué debería cooperar Con un pedazo de mierda Marcellana Lo que acaba sucediendo Es que se sorprenden Los demás Del hecho de que Su vida está en nuestras manos Y le da igual Pero claro Jan señala que A ella simplemente Le da igual Que es como si quisiera morir Entonces Connie Le extraña por el hecho De si estás peleando Contra Marley Si está bien Que por ese orgullo Maten Aplasten su propia gente Y a su hogar Pero Magath Señala que no pasa nada Que ella Es una Marleyana Que es en ese punto Cuando todos nos sorprendemos Porque en realidad Ella Digamos que se inventó Toda su historia Y de hecho Ahí Pico aparece Como el titán Y empieza a hablar Diciendo que Desde que la capturó Estuvo investigando Todo sobre ella Que cambió su historial Sus orígenes marleyanos Y puso a los de un país Totalmente diferente De estos que fue Abusado por ellos Y que los utilizaron Y que desde que conocí A Zeke El cual lo veía Como un salvador Un inspirador Pues se inventó Una historia La chica Que fue salvada Por el príncipe Etcétera Todo esto porque Lo que quería ella Era ser reflejada En la historia Que Jirina fuera recordada Como una de las salvadoras Del mundo Si al final Ese era su plan Y su ideal Pero bueno Al final digamos Que Jirina Pues acepta el hecho De que Eso es lo que quiere O sea Salvar el mundo Y que eso era su gracia Y básicamente señalar Que lo que hace ella No es muy diferente De lo que van a hacer ellos ahora Quieren salvar A cientos de millones de vidas Borrando todo el mal Como si no hubiera pasado Que es como se ven ante mi Entonces Con todo esto al final Digamos que están juzgando a Jirina Y Jirina empieza a juzgar A los demás Y empieza a decir Que Rainer Brown Pues hizo un agujero En el muro maría Y que permitió Que muchos serdianos Fueron devorados Por titanes puros Luego se fue dentro Durmió Comió con esa gente Compartió alegrías Y penas Con los compañeros De aquí Los traicionó Mató a algunos de ellos Y ahora está actuando Como un nuevo camarada Luego empieza ya también A meter un poquito De mierda Sobre Annie Señalando que mató Una gran cantidad De soldados Y un montón De residentes En Stodges Y claro Al final Resulta que para Paradise Es decir Todos ellos Eran enemigos Pero también señala Que no solamente Los guerreros Hicieron cosas males Como el asesinato Y tal Sino que otros de aquí Hicieron lo mismo Como por ejemplo Armin Que señala que una persona Como él Que se considera razonable Y que busca el diálogo Utilizó el poder Del titán colosal Que le quitó A Berzol Aunque esto fue en verdad Forzado Porque no lo pudo elegir Y mató a una gran cantidad De inocentes Con la explosión Que hizo él Luego también Señala Que aniquilaron Un montón De soldados Marleyanos Pero que también Mataron a personas Inocentes También señala Que Jan Para derrotar Al titán Carreta Apuntó a Falco Y disparó La lanza relámpago Pero claro Yo lo que pienso Es que el vapor De Pic Y el hecho De que Jan No estaba muy convencido Porque dudó Hizo que la lanza Fallara Y es por ese motivo Que Falco sigue vivo Luego también señala Que justamente Está aquí Gaby La niña Que mató a Sasha Cuando se coló En el dirigible Y que le entristeció Mucho su muerte Porque era muy buena chica Pero claro No se puede comparar La tragedia Y las desgracias Que ha vivido Gaby Durante su vida A la tristeza Y el odio Que tienen los familiares Y los amigos cercanos De Sasha Tras haberla perdido O sea Es increíble La cantidad de verdades Que ha dicho esta mujer En el poco diálogo Que ha tenido aquí Con todo esto Puede ser que tenemos Un poco de silencio Están disfrutando ya Pues del estofado Y Jan señala Que le agradece Por el hecho De que está ayudándoles A comprender Y aclarar sus mentes Y entonces Al final resulta Que disparó A su propia gente Para poder realizar Su sueño Pero bueno Que lamenta Las cosas que pasaron Genera digamos Que no se siente Como convencida del todo Y va a revelar Otra cosilla más Señala que El amigo que falleció De Jan Es Marco Que de hecho Muchos seguramente Quizás no recuerden Lo de Marco Pero es una de las cosas Más importantes Que pasaron En capítulos De la primera temporada Y que se revelaron La verdad En los últimos Precisamente Bien Jeren está señalando Que Annie Tuvo que ver Directamente Con la muerte De Marco Y le pregunta Que si lo supo De verdad Por ella Claro Tras este silencio Jan está mirando De forma seria A Annie La cual está cabizbaja Recordad que aquí Annie está como No tiene esa personalidad Ni esa faleta seria De hecho Ella está con el pelo suelto No se lo ha vuelto A hacer el El moño que tenía normalmente Annie dice que Ella tomó el equipo Trimensional de Marco Y que por eso Marco fue devorado Por un titán Pero Rainer salta En medio de la conversación Y señala que Annie Solamente obedeció Su orden Explica Concretamente Que Marco Les pilló una conversación A Rainer y Verzold De que ellos eran Los titanes infiltrados Esos datos Que podían haberse filtrado Y haber cambiado Todo completamente Hicieron que Rainer Tuviese que actuar Y entonces pensó Que si Marco Era devorado por un titán Pues se quedaría callado Que al final Todo se silenciaría El problema es que Rainer en ese momento No estaba muy convencido Por las ideas Pero al final Acabó tirando de ellas Con su lado de guerrero Estaba en un estado mental Muy quebrado Y jodido Cogió a Marco Lo estrelló contra un tejado Le quitaron el equipo Trimensional En colaboración de Annie Y luego más adelante Cuando No podía moverse Lo dejaron que un titán Lo devorase Que es cuando Jan recuerda El cadáver de Marco En el estado en el que quedó Con todo esto Están todos Bastante cabizbajo Justamente la tropa De reclutas Y es cuando Jan Le pregunta Si Marco Dijo algo al final Si dijo unas últimas palabras Entonces Las palabras Que dijo Marco Justamente Fueron las de que Podían haber hablado Al final Con todo este silencio Jan señala De que es verdad Que podrían haber hablado Que podrían haber evitado Todas estas muertes Y todo lo que pasara Si hubieran hablado Desde el comienzo Entonces Janji señala Que todavía No es tarde Que todavía Todo es posible Y que incluso ellos Ahora mismo Están junto a una fogata Que están todos Tranquilamente cenando Sin muchos problemas Pero bueno Vemos que Reiner El cual está sudando Parece que se está sincerando Pero en exceso Porque le dice Que mientras Marco Iba a ser devorado El se preguntó Por qué lo devoraban Entonces El se cegó Y mató a ese titán O sea Vengó a Marco Cuando en su otra personalidad Lo condenó a eso Y el mismo dijo Que por qué Ese titán Le hizo eso a Marco Jan señala Que ya es suficiente Que eso fue Porque enloqueció Reiner todavía Sigue hablando Diciendo que por favor Que no hace falta Que le perdone Que no sabía Ni siquiera lo que hacer Jan le está diciendo Que ya se calle Y Reiner dice Que lo siente mucho Por lo que pasó Claro Al final digamos Que Jan estalla Ya lo de Marco Le ha tocado demasiado Se levanta Toda hostia Que por poco Tira directamente El estofado Y le pega Una golpiza A Reiner Impresionante Dándole una cantidad De golpes En la cara Al punto de querer Matarlo Pero claro Cuando al final Connie y Jermin Consigen sujetarlo Pues Jan Se le escapa A la pierna Y consigue meterle Un patadón A Reiner Pero no Porque Gabi Se interpone Para salvarle Para que no le sigan Haciendo más daño Siendo Gabi La que recibe El patadón De Jan En el proceso Claro Vemos que los demás Se sorprenden De lo que ha pasado Porque no contaban Que ella se iba a poner ahí Falco llega Y ve que Gabi Pues ha sido herida De bastante daño Por la patada Que le ha pegado Y Reiner Ha quedado ahí Ya en el suelo Está sangrando Sigue vivo Tranquilos Sigue vivo Y se llama No lo va a matar Y vemos aquí Tenemos unas palabras De Gabi Que sorprenden A todos Porque está diciendo Que lo siente mucho De que Toda la gente De fuera de la isla Querían Y deseaban Que desaparecieran Y Gabi Sabe que Al final Su padre Su madre Toda la gente Liberio Terminó desapareciendo No sé si aquí Ya nos están diciendo De que Gabi Perdió a sus padres Durante ese ataque Y que lo siente mucho Ese dato es una cosa Que se revela ahora Porque nunca nos habían dicho Que había pasado con su familia Entonces Gabi coge Se arrodilla Se arrodilla Ante ellos Ante los soldados Y les dice Que se dio cuenta De lo imprudente Que ha sido Pero que lo siente Y que necesitan Su ayuda A toda costa Que por favor Suplica Su ayuda Para poder detener El retumbar Siendo Falco Directamente El que también pide Por favor Que los ayuden A detenerlo Jan no puede más Con la situación Y se va Al bosque Mientras Jan le dice Que si no quiere otro plato Claro Hanji directamente No sabe muy bien Que decir Porque esto es Demasiado tenso Mientras que Gabi simplemente señala Que al final No ha podido hacer nada Mientras todavía sigue Adolorida Con todo este dolor Y las lágrimas Que sacan de la joven Magath Va a extender su mano Mientras siente Lástima y culpa Por todo lo que ha pasado Claro Pensad que dentro de Kabe Un instructor Con sus reclutas Cuando pasa cierto tiempo Es normal que tengas un vínculo Magath siempre ha estado Viendo a los serdianos Como demonios Como que simplemente No son humanos Pero ellos lloran Y sienten estas cosas Entonces claro Al final con todo esto Magath El instinto que tuvo Ya lo pudimos ver Cuando Vio a Gabi Que La abrazó Por todo lo que había pasado Así que No es extraño pensar Que Magath Sienta un gran aprecio Por los serdianos Que él mismo ha instruido Claro Todo esto Se viene un poco de serie Cuando aparece Levi De repente Y dice que son tan ruidosos O sea A Levi cogen Y le han despertado Mientras que Jan simplemente No quiere escuchar Nada más Llega el día siguiente Y Gabi Que es despertada Por Jan El cual le dice Que es hora de irse Y Gabi le pregunta Si van a ayudar Como dato extra Gabi y Falco Duermen juntos Fijaros el nivel de confianza Que tienen estos chicos Ya a su edad Con todo esto Pues Jan señala Que al final Que sí Que claro Que les va a ayudar A Rainer directamente Lo coge ahí De la camisa Por la parte De la pechera Lo levanta Y le dice Que cuánto tiempo Vas a dormir Que todas tus heridas Ya deberían haberse curado Con lo cual Preparan los carruajes Y ya marchan Hacia el puerto Viéndose el mar Ya desde la lejanía Con todo esto Vemos que Jan Le pregunta a Gabi Si está bien Y se disculpa Con ella Pero con Rainer No Que no puede Perdonarle Por lo que ha pasado Siguen avanzando Y Magade está señalando Que si pueden confiar Realmente en los Azumabito Pero Hanji señala Que no pueden hacer nada Por ello Que no les queda Más remedio Pico la cual llega Con el titán carreta Que estaba viendo Desde el horizonte De lo que serían Los montículos Emerge de su titán Y señala El puerto Que ya ha sido Tomado por los Yigeristas Y se nos muestra Gracias a la locomotora Han conseguido llegar Antes que los demás Hay una gran cantidad De soldados Hay muchos con la lanza Relámpago Se nos muestra El barco De hecho hay unos Cuatro barcos Y se ve el avión Justamente tras uno De ellos Y la última imagen Que tenemos del capítulo Es Flock Que el cual está Con una pistola A espaldas de Kiyomi Y no se sabe Con que intenciones Va a hacer con la mujer Pero lo que si sabemos Es que ahora mismo Los capítulos que quedan Para detener el retumbar Son los mismos Que le queda Para que esta serie Termine Bien Sé que ha sido Bastante largo Pero es que Pensad que los capítulos Que tienen diálogo Son los que más Se tiene que narrar Detalles importantísimos Mientras que cuando hay pelea Normalmente Son bastante cortos Porque a lo mejor Dos o tres páginas Ya estoy narrando una frase Detalles importantes Que tenemos Del capítulo Serían los siguientes El primero es que Jan se imagina su vida Si hubiera elegido Su antiguo ideal El de ir a la policía militar El segundo es que Hanji recuerda A sus compañeros Como hizo Erwin En Singasina La tercera sería Que Jan es el único Que comprende Lo que Eren Está haciendo por ellos Y de hecho Desde mucho antes Ya lo estaba diciendo Cuatro Rainer nos cuenta Como murió Marco E intenta disculparse Sin éxito Porque Jan le acaba Dando un putazo Luego tenemos a Pic Que se mantiene transformado Durante todo el tiempo ¿Y por qué? Pues porque el titán Cuadrúpedo puede hacerlo Y porque les interesa Porque es la mejor Para explorar Y porque gastar energía En transformarse Continuamente No es que les haga Muy a cuenta El sexto punto Es que se nos revela Que Yelena Es una margelana Que quería Una marleyana Que quería ser recordada En la historia Y el séptimo punto Es que Flock Está apuntando A Kiyomi Quien custodia El avión Bien gente Para finalizar Aquí tenemos Seis explicaciones finales Algunas las he tenido Que ir al Porque son Para otros videos Porque si no Se hace demasiado Largo Y extenso La primera Sería Que que significa El sueño de Jan Pues bien El sueño de Jan Básicamente Es esta manifestación De lo que el Se imaginaba Pensad que en situaciones Muy críticas Es normal que la mente Pueda llegar al punto De querer Pensar que estás En otra realidad Algo completamente ajeno Y que estés Dentro de Cabe Pues bastante feliz Y alegre Entonces Eso sería el motivo Del sueño de Jan Recordando Sus antiguos ideales La segunda Sería si Erwin Habría tomado Una decisión Diferente A ver Hay que pensar Que la opción Que hubiera decidido Erwin Pues seguramente Bueno La verdad es que Es un poco difícil Elegir cual sería Yo creo que Se hubiera decantado Por usar el retumbar Para ganar tiempo Y que las murallas Estuvieran al nivel Tecnológico Pero claro Igual Erwin No hubiera estado Muy por la labor Porque él ha hecho Estrategias de este tipo Pero estamos hablando Hacer estrategias Contra el mundo Así que No sé exactamente Que plan Hubiera elegido Erwin exactamente Pero si que Habría hecho algo Al menos El tercer punto Sería que Como se puede tener El retumbar Pues Solo se puede tener Dos formas O matas a todos Los colosales O Que el propio Eren Jaeger O un nuevo titán Fundador De ese comando Pensad que Si Eren se suicida O lo matan Nada se puede hacer O sea Eren tiene que estar vivo A toda costa O que alguien Obtenga su poder Y ya los últimos Para acabar el vídeo Serían los siguientes Bien La pregunta sería Si Annie está siendo egoísta A ver Aquí todos los personajes Están mirando Por sus mismos ideales Y por sus propias prioridades Y pensad que Annie Quiere estar con su padre A toda costa Entonces Él mismo entiende Los ideales de los demás De que no quieren matar a Eren Pero señala de que Hay que estar preparado Para todo O sea Dentro de Cabe Eso no es malo Hay que estar preparado Para todo Por si acaso Y sabe que Esta alianza va a durar Hasta que se llega Al punto de decidir Si tendrán que matar a Eren O no Que seguramente Puede haber ahí Un pequeño enfrentamiento Entre ambos bandos El quinto sería Si has justificado El debate Entre Jan y Magath La verdad es que no Yo señalo que El debate Como lo dije anteriormente Se perdió De hecho En cuanto Magath Empezó a soltar El tema De la historia Porque a fin de cuentas Empezar a decir Quien tiene la razón Quien tiene la razón Y meter la idea De antepasados Y ancestros Eso al final se pierde Porque cosas del pasado Ya sucedieron Y no tienen justificación ninguna La última sería Que donde está Eren Jaeger Pues la verdad es que Me sorprendió Porque resulta que No está en el hipertitán Sino que se ha pirado Quizás haya ido Con Floch al puerto Y el hecho de que Vayan todos al puerto Es porque ya han anticipado Que sería el mejor sitio Para conseguir el avión Y poder buscarlos Y que claro Kiyomi también está ahí Entonces el hecho De tener el puerto Protegido Es porque sabe Que seguramente Van a ir todos Allí Y en fin gente Sé que el vídeo Ha sido bastante largo Pero es que Para decir todos estos detalles Tela Y encima del tirón Sin apenas beber agua Ni nada En fin Os tengo con esto Y los datos que faltan Del capítulo Los pondré para otros vídeos Aparte Si no al final Acabará durando una hora Muy buenas gente Y hasta la próxima Y encima